En diciembre de 1994, el expresidente del Banco Banesto, don Mario Conde, fue encarcelado. Es decir, el propio Mario seguramente se creyó que no iban contra él, que su salida, y luchó bastante poco, porque a lo mejor podía haberse defendido un poco más en la presidencia de Banesto, pero creyó que lo que decía Luis Ángel Rojo era verdad, y Luis Ángel Rojo seguramente creía en lo que decía, pero no era lo que los políticos que habían trazado la operación pensaban, lo que pensaban era aplastarlo completamente y llevarlo a prisión, y litigarlo en la vida española. En la Navidad de 1994, el que fuera presidente del Banco Banesto y magnate de algunos medios de comunicación, don Mario Conde, es encarcelado. Un juez de instrucción ha iniciado un proceso contra él. En esta ocasión, los columnistas son prácticamente unánimes al arremeter contra él. Según confiesa en sus memorias, no le molestaban especialmente las constantes críticas del don Ernesto de Kaiser, del diario El País, Pero sí, la supuesta crónica de sus primeros días en la cárcel, que escribió en el diario El Mundo, el periodista don José María Zavala, el mismo que, irónicamente, había escrito la crónica del pomposo acto en el que el señor Conde fue investido doctor honoris causa. En sus memorias, el señor Conde se refiere a ese tema de la siguiente manera. El artículo estaba redactado por José María Zavala, un periodista que me parece más aficionado al periodismo ficción que a la más ingrata labor de redactar noticias. Era obvio que yo no había dicho esa frase. Porque, entre otras cosas, es absolutamente ridícula. No solo no me extrañó que me tiran en la cárcel, sino que, además, sabía que iba a ocurrir desde mucho tiempo atrás. Quizá, no solo tuvieran valor, sino, sobre todo, y en su idea, necesidad política de hacerlo. Eso lo sentía muy claro. Todo ello tenía dos aspectos. El primero, que me parecía increíble que el director de una cárcel pudiera hablar con un periódico de esas interioridades. El señor Conde recuerda, además, el hecho de que, como accionista del diario El Mundo, salvara al periódico de la crisis que hubiera supuesto en 1992 la inminente marcha del grupo Rizzoli. Parecía mentira que yo hubiera ayudado tanto a El Mundo. Cuando hice esa reflexión en alto, Raúl, el chaval de cerca de la Salceda, dijo Pero, don Mariano, si es una mierda de periódico, si solo se dedica al sensacionalismo, ¿cómo puede usted ayudar a esa gente? Me quedé pensando en lo que decía Raúl. Tuve que consumir muchas energías en defensa del mundo en un momento difícil. Es que lo volvería a hacer, pero fueron muchos los que me insistieron hasta la saciedad en que me estaba equivocando, que Pedro J. Ramírez no respeta a nadie, que solo concede una fidelidad, la que se debe a sí mismo. Los entresijos carcelarios del señor Conde dieron mucho juego a la prensa. El 14 de enero de 1995, el director del diario ABC, don Luis María Anzón, publicó que en la cárcel, el señor Conde había entablado amistad con el dirigente socialista don Julián San Cristóbal, que estaba encarcelado por el tema de los Gal. En esta ocasión, según reconoce el ex banquero, era totalmente verdad. Es más, el señor San Cristóbal relató al señor Conde cosas muy interesantes sobre el caso Gal y sobre todo, sobre el espionaje que el gobierno, a través del ministerio que entonces dirigía don Narcís Serra, había espiado a diversas personalidades, incluido él mismo. Era un informe que trataba de mil cosas, trataba de descubrir algo en relación conmigo, lo que fuera. Obviamente la pregunta elemental es y por qué. Y la verdad es que San Cristóbal fue muy sincero. Se trataba de encontrar algo que pudiera cortocircuitar en la hipótesis de que tú quisieras dedicarte a la política, entre otras cosas porque Narcís Serra estaba muy preocupado porque tú estabas haciendo una movida muy importante, me acuerdo de la expresión movida muy importante en los medios de comunicación, y por lo tanto te tenían que tener muy atado.